Bienvenidos chicos y chicas al canal de AT Academia del Transportista. En este canal vais a tener un montón de información, noticias y novedades sobre el mundo del transporte, la logística y la seguridad vial laboral. ¿Qué más queréis? Así que suscribíos al canal, darle un buen like a este vídeo si os ha gustado y compartir con todos vuestros conocidos. En este vídeo vamos a hablar sobre las indicaciones y señalización de los vehículos ATP, concretamente del certificado de conformidad o placas de certificación de conformidad. Intro y empezamos. El certificado de conformidad es el certificado que expide la autoridad competente del país donde se matricula y se registra la unidad de transporte. A partir del 1 de julio de 2021, en los vehículos matriculados en España, el modelo certificado de unidades isotermas, refrigerantes, frigoríficas, caloríficas o frigoríficas y caloríficas destinadas a los transportes terrestres internacionales de mercancías perecederas quedarán de la siguiente manera. Y en el modelo de certificado de conformidad para los vehículos especiales destinados al transporte nacional de mercancías perecederas, también a partir del 1 de julio de 2021, se eliminará la sigla distintiva del país indicada en este y se indicará el número de acreditación por la entidad nacional de acreditación del organismo de control y estará redactado en español. El certificado de conformidad habrá que llevarlo en la unidad durante el transporte y se presentará a instancias de los agentes encargados del control. No será necesario llevar el documento anterior a bordo del vehículo en el caso de que éste lleve fijada la placa de certificado de conformidad. Una placa de certificado de conformidad no podrá colocarse en la unidad más que cuando exista un certificado de conformidad válido y que se retirará cuando esta unidad no se ajuste a las normas establecidas. Por lo tanto, esta placa de certificación deberá estar fijada permanentemente en la unidad en un lugar bien visible y al lado de otras placas similares autorizadas que hayan sido expedidas a efectos oficiales. Esta tendrá que ser rectangular, resistente a la corrosión y al fuego y con unas medidas de 160 por 100 milímetros. En la misma deberá incluirse por lo menos en inglés, francés o ruso la siguiente información. A-T-P En letras latinas, seguidas de la indicación autorizado para el transporte de mercancías perecederas. Autorización Figura una E, seguida de guión y del número de certificado de conformidad. Unidad Seguido de un número individual que permite identificar a la unidad en cuestión. Podrá tratarse del número de fabricación. Identificación A-T-P Seguido de la marca de identificación correspondiente a la clase y categoría de la unidad. Y válido A-T-A Seguido de la fecha, mes y año, en que expira la autorización de la unidad en cuestión. Si se renueva la autorización después de un test o de un control, la siguiente fecha de expiración podrá añadirse en la misma línea. Tanto los datos de autorización como de identificación del vehículo y fecha de validez deberán ir troquelados, al igual que la marca de organismo de control o estación ITV que haya emitido el certificado de conformidad. Como vemos en la imagen, las letras A-T-P, así como las marcas de identificación, deberán tener aproximadamente 20 milímetros de altura. Las demás letras y cifras no menos de 5 milímetros de altura. ¡Suscríbete al canal!